Mayor Tom ¿Puede saber dónde está mi informe? Estoy redactándolo, señor, justo ahora Tiene que estar en mi bandeja de entrada ayer por la noche Es que se me abrió el coche y justo estaba viniendo la grúa cuando... ¡Me importa una mierda tu vida! ¡No pienso colgar! ¡Te voy a estar gritando hasta que reciba el maldito informe! Estoy escribiendo la última línea, señor ¡Pues envíamelo de una vez! Ahora no ¡Mayor! ¡Hijo! ¡Hola, cielito! ¿Se puede saber cuándo vas a venir a vernos? Estoy muy liado, papá, y es que ahora tampoco es buen momento ¡Oh, hijo, fíjate! ¡Estás hecho un pez gordo! Recuerdo cuando tu madre y yo te concedimos ¡Papá! Era el año 1982 Sí, estábamos en aquel garito, ¿cómo se llamaba? ¿Roncola? Eso, eso, roncola Tu madre y yo hicimos un parón Estábamos en épocas de exámenes, ¿sabes? Papá, tampoco hace falta que me cuentes Sí, sí, nos lo estábamos pasando súper bien Pero de repente se subió al escenario un músico Con unas pintas muy horteras y tocando una música horrible ¿Te acuerdas? Sí, Dios, si era tan malo Nunca más volvimos a interesarnos por la música El arte no sirve para nada, hijo ¿Te acuerdas cuando le dejaron aquella guitarra? Oh, sí, menos mal que hablé con los padres de ese chico Amigos músicos ¿Habrá peores compañías? ¿Con quién estás hablando? Jefe, enseguida le termino el informe Se me está acabando la pared Lo siento Papá, mamá, estoy muy ocupado Para las ocho, zoquete A que no te atreves a mandárselo a los compañeros de la otra serie ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa? ¿Acaso eres un gallina? ¡Oh, mierda! ¿Se puede saber qué me has mandado? ¡Cobronazo! Eh, amigo, ¿un mal día? Creo que he desperdiciado mi futuro Tu futuro, ¿eh? ¿Por qué no te das una vuelta en mi DeLorean? A ver de qué eres capaz El Partido Socialista Obrero Español Ha obtenido... ...de una manera determinada, distinta a los demás Es una provocación ¡Mi abuelo! ...de una manera determinada, distinta a los demás ...cosas que vosotros no creeríais ¡Ven a descargar un poquillo a la regadina! ¡Estamos todos un poquillo así como... ...de casa de Liz ¡Ven a descargar un poquillo así como... ...de places que ve... ...de la willingly enDo... ...de la occasionally en ocapa ...y un país en Dios ...y un país en un país ...algo Y un país en Dios ¡Ven a descargar un país en el país! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey tío, te doy 50 euros y me das tu chupa. ¿50 qué? Bueno, te doy... Mira, aquí cabe más música de la que puedas imaginar nunca. Escucha, escucha. Coño. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Papá? ¿Papagallo? ¿Qué? Sí. Nosotros. Perdona, ¿me das una mausín? ¿Una mausín sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga, chaval. Bueno, pues dame cualquier cosa que no tenga alcohol. Pues una cola sin. Vale. Buenas noches, perra. Mi body, todo el mundo, overdose tonight. Con Will de Lorient, dijo este tiempo. ¡Vaya puta mierda, tronco! ¡Calla! ¡Bárbaro! ¡Calla, bárbaro! No, déjame que me desprese, que yo soy una artista y... Creo que deberíamos volver a la biblioteca. Vamos. Vámonos. Con Will de Lorient, dijo este tiempo... ¡Ah! Déjame. Esta canción es indie. Bueno, es indie de donde yo vengo. Chicos, esto es un riffendo. Vigilad los cambios y no os perdáis. Desde 1982, dando la brasa a todas horas, al naranjito no lo recuerdo yo. Yo fui el de Lorient, el juez de tiempo. ¡Miguel! ¡Miguel! Soy tu primo, Curro. ¡Curro Ríos! ¿Te acuerdas de aquel sonido que estabas buscando? ¡Pues escucha esto! Y bienvenidos hijos del rock and roll Ya que te han muerto todos llorando Paradoja condicional Soy un viajero en el tiempo, quiero alterar acontecimientos del pasado. Coca-Cola para todos y algo de comer. Uno, nueve, ocho, dos, pongo en marcha el supercinex. Cojo el de Lorient, dejo este tiempo. ¡Puera! ¡Jorge, Jorge, Jorge! ¡Jorge! ¡Puera! ¡Puera! ¡Pueto! ¡Quítale tus surcias manos encima! ¡Puera! 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 ¡Puera. ¡Puera! ¡Puera! La cautelera agitando, de soda, estéreo y vermouth Acorre al lado medio de la ciudad, estoy que ya no siento las piernas Los rolling en el Vicente Calderón, cojo el de Lorean Dejo este tiempo, paradoja condicional Gigovatios, soy un viajero No, pero de bueno Bueno, vale, vale ¿Qué pasa? No, no, no ¡Cuánto! ¡Ah! 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 Ha sido increíble! Si algún día tenéis hijos, recordad que con la música todo es posible. ¡Claro, claro! Y si algún día vuestro hijo de 8 años quema accidentalmente en la infombra del salón, no se lo tenéis en cuenta. No, 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 no. Nos vemos en el futuro. ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué tal, amigo? ¿Sigues pensando que has desperdiciado tu futuro? El futuro está aún por escribir. ¡Mayor Tom! ¡Mayor Tom! ¡Mayor Tom! ¡Mayor Tom! ¡Hijo, hoy es el gran día! ¿Estarás nervioso, no? ¿Pero qué pasa hoy? ¡Ay, hijo, no te hagas el tonto, eh! Estaremos ahí para apoyarte siempre contigo, hijo. ¡Sí, claro que sí! ¡Que ganas tengo de verte! ¡Hando como siempre! ¡Ando muy bien como lo hace, Mayor Tom! ¡Mayor Tom! ¡Mayor Tom! ¡Mayor Tom! ¡Mayor Tom! ¡Mayor! 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 ¡Joder, tío! ¿Dónde te has metido? Está todo el mundo esperándote. Todo el mundo te está esperando para el ensayo. ¿Pero qué ensayo? Pero, Mayor, ¿hay alguien ahí dentro? Mira ahí. La plaza de toros totalmente vendida. ¡Soldale! Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. ¡Hey! Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón, para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con sopo de rock, que desalojen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. A los hijos del rock and roll, bienvenidos. ¡Hey! Bienvenidos. A los hijos del rock and roll, bienvenidos. ¡A los hijos del rock and roll! ¡Loy el rock and roll!